Muy buenas a todos, un día nuevo Hoy os vamos a subir un arranque con Shaco medio Vamos a intentar jugarlo un poquito, tenía ganas de jugarlo Vamos a darle caña, va a ser difícil la verdad contra un Talon Que está muy fuerte ahora mismo con la cosa de tenacidad Y vamos a intentarlo a ver como podemos hacerlo Y a ver como sale A ver si no se va una feca y todavía no está conectado Así que venga, vamos Vamos a ver Perfecto Así que venga A ver si iniciamos ya, que este va un poquito lento la verdad Ellos son full daño prácticamente Entonces con Nasu es el que más así Más cosita me da cuando llegue el late game Pero la cuestión, nuestro objetivo es hacer Jinx Vamos a entrar muy fácil y vamos a matarla rápido Porque va muy AP, ¿vale? Y puede haber el one shote y todo One shotearla y con la R y escaparnos Igualmente jugar con Flash la verdad He empezado en Nite pero por si acaso Nos ponemos un Flash que vamos contra un Talon Y ya está Que nunca viene de más Por si te salta con una E encima o lo que sea A ver si carga y vamos a ver Estas son las 10 plazas de men de verdad de esta cuenta Y a ver en que nos dejan En que rango nos dejan Yo creo que nos dejarán en plata 4, plata 5 incluso Porque en la anterior fue plata 3 Y eso, así que venga Empezamos con un anillo de obra, un par de potis Y vamos para adelante Vamos a darle cañita, a ver Y vamos, a ver Perfecto Ponle volumen Y vamos Vamos a empezar con las cajas, ¿vale? Vamos a empezar un par de cajitas por aquí Por si acaso tú dices que intenta venir Talon Luego, aunque se van ahí yo creo Pero por poner un par de ellas no hay problema Y le vamos a poner una yo creo que aquí En el campamento a casi Para echarle una manita Vale Yo creo que se puede Para saber exactamente cuando sabéis Cuando metéis la caja o no, ¿vale? El buffo sale al 1 1.40 creo Creo que es O por ahí así que le ponéis la cajita, ¿vale? Se le pone Y le dejáis ahí Y yo creo que le he echado Una ayuda bastante Y Espero que no se la robe, no creo Porque para eso no va a usar el más Y Vamos para allá Vale Lo que vamos a hacer Vamos a intentar Frisear un poquito su línea, ¿vale? Que yo creo que él pulsera con la W Si se da el primer level Y vamos a intentar ver Para expulsear, ¿vale? Para pulsear A vuestra A vuestra línea Siempre si intentáis Poneros por aquí, ¿vale? O en medio o arriba Más fácil arriba, ¿vale? Pero os ponéis por aquí Que todos los niños vengan aquí Y lo único que hacéis es que Estos dos, por ejemplo Ahora ha salido medio y medio ¿Ves? Ahora una W Vale Vamos a ponerle una cajita Por si acaso se intenta meter Vale Vamos a intentar farmear Y ya está Él va a estar intentando Todo el rato Echarnos la La de esta Uy, que mal Va Pues ya está Nos ponemos aquí una caja Vale Intentamos ahora a los niños Que la van a pegar No hay problema Vale Vamos a intentar todo el rato Vale Se ha dado una hostia Y el crítico Se ha llevado una buena torta, ¿eh? Vale Tenemos que tener cuidado Este ahora Vale Le damos la Q Mira el coleg Opa Vale Intentamos, ¿vale? Ese no tenemos que llevar Va Este yo creo que no Tampoco Echa a ver Oh, tenemos que darle por detrás Para saber, ¿vale? Lo mismo Ahora tenemos que tener cuidado Este porque nos puede saltar Vale Ahí va a echar siempre La de esta Para eso tenemos la Q Nosotros para Para que así no nos dé Y no se tire encima Tenemos que tener cuidado Ahora en el level 3, ¿vale? Porque se puede tirar Y nos mata ¿Vale? Nos pone una cajita aquí Tú dices que intenta saltar Lo que sea Él va a intentar siempre tirarla ¿Vale? Vamos, ¿eh? Ahora mismo contra él Tenemos que jugar bastante Pussy La verdad que es solo Todo el rato juega así Todo el rato Porque ya Porque ya Para después saltar Y tirarse encima nuestra Esto del rato Esto del rato va a estar así Yo no sé por qué Él casi no me avisa Que viene Pero bueno Así son la gente de buena Vale Y yo tanqueándome aquí Todos los putos minions que hay Había por haber Es que es increíble Es increíble Este tío Y ahora me dirá Shaco Yo no sé por qué Se mete Sí, venga Toma, hizo ¿Qué le vamos a hacer? Hay gente de todo así Y si es que Oh, me he equivocado Tiene que habernos subido la Q Por lo menos un punto, ¿vale? Ahora doble buffo A un campeón Que la verdad que me puede A ver si es la cara Vale Vamos a seguir Vamos a intentar ir Yo creo que nos vamos a comprar Otro anillo de Doran Y Y un par de potos Y nos vamos Vale La poción reutilizable Y nos vamos Nos saca un poco de minions Pero la cuestión la nuestra Es que no nos mate ahora mismo Intenta seguir Y ya está Y abajo la verdad que van a Va a morir la otra Y ya está El medio ha usado inite Así que nos vamos aquí Y vale Y el Capsis creo que no tiene flash Sí tiene flash Vale Vamos a intentar a ver Ahí va Vale Sabéis que la pasiva de Shaco Si dais por detrás, ¿vale? Dais crítico Vale Ahora no la Q Como hemos dicho Vale Este no Este tío está bastante free Bueno ¿Qué vamos a hacer? Este todavía con el doble buffo Tenemos que tener cuidado Y este, ¿vale? Y ya está Vamos a poner por aquí Tú dices que viene el Lee Sin O lo que sea O Yo qué sé Que te da por saltarle de uno Tener cuidado El Lee Sin todavía sigue campeando arriba Es que no sé por qué tira TP a un minion De verdad Bueno Ha fallado una Q Es más malo que todo La verdad el pobre Así que Vamos a ver Una cajita por aquí Intentamos siempre Intentar dejar siempre las cajas ¿Vale? Mira De un salto Mira lo que nos ha hecho Es que es increíble Vale, tenemos que tener cuidado Si tira el level La R Cuidado este Vale Otra posición Vale, seguimos Tenemos el asado ¿Vale? Ahí a punto Vale Debajo de torre Intentar siempre dar crítico Por la espalda ¿Vale? Para lo podéis llevar Es un poquito pesado Esto de rato así Vale A ver si acaso Tú dices que Se intenta tirar Nosotros siempre intentamos esto La cajita Que es la que nos puede saltar Cuando salte Y no nos mete todo ese burst Pero la verdad Que mete mucho Ahora mismo Es normal Es lo único que hace Esto de raro Hacer Se ha comido ahí La hostia de la torre Vamos a poner nuestra de esta Y nos vamos Vámonos No Vamos a intentar Yo creo que se puede hacer algo Tenemos la R igualmente Pero tenemos que tener cuidado Si viene el Lee Sin O cualquier cosita Vale Ya hemos dicho Vamos a estar esta Para que nos siga puseando Y nos vamos Está un poquito pesado La verdad En nota Vamos a intentar Hacernos El Morelo ¿Vale? Vamos a ir por ello Para que tengamos un poquito De CDR Y maná Y esas cositas Así que Deberíamos de avisar Que este está SS Y el de arriba Free Fire La verdad La vamos a tener Cruz Para ganar Que un Jacob Tenía ganas De jugarlo La verdad Tampoco es que sea tan Vamos a pusear Y darle Dale Dale Como siempre hemos dicho Intentar darle por detrás Otra Q Vamos a intentar Nada Este sigue Y ya está ¿Qué le vamos a hacer? Nada ¿Qué le vamos a hacer? Si es que le están ganando Y ya es normal Yo no puedo hacer nada La verdad Yo contra gente Aunque sea No morir Es suficiente Vamos a seguirle Que le siga ¿Vale? Vamos a seguir por aquí Es increíble Es que también lo he visto tarde Es que increíble Es un sart Y me ha quitado todo Pero bueno Así de Así de mal Bueno Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir Yo creo que vamos a ir a por el Zonya No a por el Morello ¿Vale? Para cuando ese tío se tire Echamos Zonya Y ya está Y después seguimos Q Y ya está Arriba le está campeando Arriba le está campeando Es que Es increíble Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Hay gente así Que muere tres veces Y se pone a llorar Y nos juega Así que la verdad Que bueno ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno Seguimos No vamos a fijarlo En esa persona Vale Intentamos pulsear Vamos a tener cuidado Con este ¿Vale? Vamos a poner una de estas Ahora mismo en verdad Están en todos lados Hacen lo que quieren Y cuando quieren Veamos nomás Si me salgo en la A La A Digo la Q Vamos a meter Ahí para abajo A ver si podemos Matar a ese tío Un poco más cerca No hemos visto Que hemos metido El unite Pero bueno Vale 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 No vamos a dártela a este Preferemos morir Que este no se la lleve A ver si se la lleve a atrás Y ya está Pues si se la lleva a este La verdad que La hemos cagado Por lo menos Hemos intentado matar a esa Y hemos gastado el flash La verdad que lo he gastado Para meterle la hostia Por detrás Vamos Como este tío sigue aquí Va a morir El tío está todo el rato Arriba Campeándole Es obvio Si es que abajo Va normal Que buena Nah Ese tío se va Lo bueno Lo bueno Lo bueno Lo malo Es que Senasu Hombre Va a llegar El ley Obviamente Nos va a poder matar Pero no es tan bueno Farmeando Así que Si no La verdad Debería tener 200 y pico Está Lo mismo Puseamos Y nos vamos ¿Vale? Vamos a intentar Hacer algo Yo creo que saben Que estamos por aquí Así que Están indo para atrás ¿Ves? Que no están ahí Están debajo de torre O cualquier cosita Vale Voy a poner una caja ¿Vale? Pues tú tienes que Intente saltar Abajo Yo no sé Por qué se le ocurre En Divea No lo sé De verdad Teniendo la línea Tan fácil Es increíble Es increíble Bueno La vamos a ver Mete mucho Es que debas De fíjate 500 Al otro Es increíble Pero bueno Vamos a seguir Soy saco Medio Que la vamos a hacer Es que Es que Hemos intentado jugar Fíjate lo malos Que son Que son muy malos Volte para abajo No creo Que podamos Hacer mucho Pero a ver No creo No creo Posiblemente venga Tano Así que Vamos a irnos Para atrás Y a tomar Por culo La verdad Es que es difícil Cala una arranca Así que Bueno ¿Qué le vamos a hacer? A subir Hemos igualmente Vamos a intentar Allí Ahí Este Este buen Vale Nos vamos a dar A la taquita ¿Vale? Vamos a ir A ver Vamos a ir Vamos a ir A ver Vamos a ir A ver Vamos a ir A ver A ver Si podemos A ver Vamos a poner Algunas trampitas Por aquí Por si acaso Intenta meterse Cualquier cosita Aunque yo creo Que se está Mira Mira lo que ha servido La trampa A ver Mira No se lo deja A esa tía Porque prefiero Llevármelo yo Obviamente Yo no sé Que me hace Marfite Pero bueno Vamos a dejarlo Está bastante Cabreado Es por perder De su línea Coño Vamos a ver Si llegamos A por ese lío Yo creo Que lo podemos matar Puede ser Que venga Para acá Ponemos una cajita Aquí ¿Vale? Vamos a intentar Meter El clon Por ahí A ver Si le hace Focus Lo que sea Vale Lo mismo Vamos a intentar Meternos ¿Vale? Va a idearlo A este Va a saltar Si es que se sabe Es que Es que Ese campeón Es que yo no sé Como ese campeón Se va a matar Es que Es para Es para Es para gente Que la verdad Que es un poquito Mala Ha quedado un toque Pero bueno No pasa nada La siguiente vez No se escapa Con la suya Así que Venga Vamos Vamos a jugarlo Vamos a ver Vamos a intentar A este Nasu R Primo Vamos a echarle A esta Va a full daño Entonces La verdad Vale No Echarse Al run Si lo vamos a poder Echarse A Guay Guay Pueden Sobre 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 Vamos a dejarla A ver si me pueden Echar una manilla Vamos para allá Vamos a dejar Una de estas Para que se puse Nos vamos a hacer Esto Vale Vamos a vender La poción Que yo creo Que da igual Ya Y nos vamos A comprar Esto Y vamos Para allá Con esto Y un brillillo Mira Están Están Frogeando Que buena Aunque sea Leona Leona Mátala Mátala Leona No dudes Buena Buena Pueden intentar Frogear La verdad Que no son tan Buenas Además Nace un nuevo tanque Y bueno Puedes reventarte La cara Pero Si le quiteamos Podemos hacer algo Saco a Pepo La verdad Le cuesta O sea Si le doy Leona Tasear A estos dos Como he dicho La E Vale ¿Dónde va? ¿Dónde va? Eso 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 El primo Eso Va de más Por M La verdad Que bueno Con la mierda Es que increíble Ya ni las trampas Le puedo meter Una habilidad Que se va a tomar Por culo Cuidado Te va a matar Esto será Divertido Lo ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 La verdad que es bastante difícil ¿Qué le vamos a hacer a la gente? La gente no sabe, no sabe jugar Se le bloquea y ya está La verdad que no, yo creo que ahora está ya esto perdido Pero ¿qué le vamos a hacer? A ver A ver, ¿qué le vamos a hacer? A gente un poquito amargada aquí Ahora me ve Ahora no me ve Uh, es un azul como corre Corre mucho Vale Vamos, vamos, vamos Vale Deberíamos así, la verdad deberíamos hacerlo Vamos a intentarlo, a ver Es un poquito tonta la gente Voy a pillar a aquella Vale Eh, vale No, tío, no es esto Como ha dicho, vamos a pillar a la titánica Vale, para darle emoción o otra cosa Y tener un poquito más de vida Porque a esta tía yo creo que me la puedo one-sotear Este tío va a matar A ver si podemos ahora Bueno, me han seguido a todo y me han matado Bueno No hay problema No hay problema La podemos aventar Has visto que Me ha matado Un buen opción Al final Pero si usted ya tiene una teamfight en la que yo me meta por A por Jhin Y es matarla Es matarla Así es que Es meterle un par de hostias y muere Muere La Kaelin esa nos puede carrilear La verdad La están dejando pegar sola Y Vamos a ver Qué nos dicen Y a ver Ahí viendo la opción que le da Es una opción que le da sonada a la cara Vale Vamos a intentar ir juntos con estos Vale La podría intentar matar a la Jhin Y yo creo que a la Jhin One-sotearla no Pero darle una buena opción Si Si le doy Ya Oh Mierda Vamos a intentar poner un par de trampas Vamos a ir a por la Hidra Titánica Vale Este tío ya le cuesta más matarnos Y Vamos a hacernos luego Creo que yo Un eco de Luden Creo que por lo último Y Darle un buen Tomo Feel infinito Es que no lo sé Vamos a verlo ahora A por ese tío Vale Fuera 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 Una vez que ya he tirado las cosas Deberíamos de De seguir Vamos a intentar A ver Vale Fuera Me tengo una buena opción Ahora mismo con la Will Esta Y de medio que tenemos Y todas esas cosillas Podemos reventar Es un poquito pesado algunas veces Este tío Una cajita Vale Y empezamos ahora Vale Bajita Esparrita Vale 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 Podemos ganar ¿Eh? ¿Vale? Le hemos pegado Un hostión A la Kaylin Que se ha cagado La Kaylin Se ha cagado Si hacen esto Podemos perder Yo creo que ganar No Pero tirar Vamos a bajar Podemos Opción Opción Y le robamos Le robamos el Blue Si lo tiene Si Oh my Blue Bueno vamos a dejar Salar casa Ahí va Fuera Ahí vale Era de aquí Desgraciado Ya no ya en paz Vale Nos vamos a hacer Yo creo que el eco del Uden Y vamos a ir a por esa tío Vale Que no es exactamente No Feel infinito Feel infinito Vamos a ir Feel infinito Y vamos a darle Cañita A esa tía Para que le podamos Sartar un crítico Bueno Porque cuando metemos Tú fíjate que Un 100% de crítico Que que mete Entonces Es Lo mata Vamos a decirle Que esto Que es 10 segundos Vale Uh Ya le está metiendo Ese tío Ese tío Ya empieza Le ponemos un par De trampillas Un lead por aquí Salvaje Se va a escapar Creo yo Espera Vale Uno menos Esos tíos Esos tíos Están ahí Flipándose Vale Hemos ganado Se han flipado Pero bueno Hemos ganado Aquí en estos En estos Aero La verdad Que telita Bueno Ahora reportamos Armar Twitter Vale Y yo creo que Incluso a Leo No lo vamos a reportar Por Por esa actitud Que tienen Así que nada Vamos a ello Vamos a poner La pantalla Vale Estáis viendo aquí Yo no sé A ver que Hop No ha sacado Vale Vamos a ver A ver si podemos Y Y nos metemos Porque yo creo que Han iniciado desde otro Un momentito Vamos a darle Vale Vamos a intentar a ver Donde No sé si me he equivocado Me he equivocado Otra vez Me he equivocado Y he metido una Que no es Vale Vamos a ver Esta tiene que ser Y vamos para dentro A ver Yo como he enseñado A ver En que rango Me han dejado Vale Y a ver Me han dejado en plata Tres creo Y hemos jugado Y hemos jugado Contra oro Y esas cositas Así que No nos ha dado mucho más Pero está bien Platada está bien Así que nada Os dejo hasta aquí Dejad un like Y hasta el otro día Gracias Ya Y hasta el otro día